¡Ahí está el disparo! ¡Ahí está! Le ha pegado la pelota con una calidad soberbia. ¡Vaya disparo! Bueno señores, la verdad que la categoría para pegarle esta pelota es de tiro libre, por haber sido impresionante, solamente pensó en que pasara la regla y ya levantó los brazos porque fue un lindo gol.